El 14 de enero se celebra a San Félix. Félix significa hombre feliz. Nació en Nola, pequeña ciudad de Italia, a 20 kilómetros de Nápoles. Aunque vivió en el tiempo de las persecuciones romanas contra los cristianos, decidió ser sacerdote y enfrentar el peligro. Sobrevivió a las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano. La comunidad lo eligió como obispo, pero él, por humildad, no aceptó y siguió evangelizando como simple sacerdote. Aunque no fue martirizado, dio testimonio de su fe soportando muchas dificultades. Murió el 14 de enero del año 260.